Cuando ingería bebidas alcohólicas con un amigo Luis Ángel Muñoz de la Rosa, fue atacado a apuñaladas por parte de sujetos desconocidos que llegaron al lugar y sin medir palabras lo agredieron y huyeron sin dejar rastros. Los hechos ocurrieron en el barrio San Martín de Abelupar. El hombre ingresó a la clínica Santa Isabel herido por arma cortofunzante en el abdomen, ante brazo derecho y múltiples conducciones a nivel dorsal, por lo cual se mantiene bajo estricta vigilancia médica. La víctima se trasladó por sus propios medios hasta el centro asistencial, donde manifestó a las autoridades que se encontraba con un compañero ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando un grupo de personas se le acercaron y lo agredieron, su acompañante resultó ileso. Luis Ángel Muñoz de la Rosa presenta anotación judicial por homicidio, según reporta la Policía Nacional.